Estás viendo Telemundo 23. Distritos escolares en la Cosa Central se están asegurando de que sus estudiantes más vulnerables tengan los recursos necesarios para el aprendizaje a distanza. Bienvenidos a Telemundo 23, yo soy Stephanie Magallón. De hecho, un distrito ha decidido ofrecerles instrucción en persona a sus alumnos sin un hogar o con necesidades especiales. Estamos hablando del Distrito Escolar del Norte del Condado de Monterrey, el cual asegura que entre el 20 y 37% de sus estudiantes vienen de familias consideradas sin hogar. Pero ellos no son los únicos, de acuerdo con la Oficina de Educación del Condado de Monterrey, de los más de 70 mil alumnos en el condado, alrededor del 9,9 mil 500 estudiantes no cuentan con un hogar estable. Nuestro reportero Ricardo Coronado habló con distintos distritos sobre el plan que han implementado para ayudar a estos jóvenes. Adelante, Ricardo. Así es, Stephanie. Varios de los distritos dicen que tenían que asegurarse de que sus estudiantes sin hogar tengan acceso a los dispositivos inlámbricos como computadoras, tabletas y audífonos. Pero también se aseguraron de que tengan un lugar para continuar con sus estudios. Las aulas permanecerán vacías este próximo año escolar, luego de que el gobernador Gavin Newsom ordenará que todas las escuelas en los condados bajo vigilancia por la pandemia inicie el año escolar con el aprendizaje a distancia, algo que podría impactar a estudiantes sin hogar estable, por lo que algunos distritos escolares como el del norte del Condado de Monterrey está trabajando en proporcionar clases presenciales para los más vulnerables. Según la superintendente Carrie Jeter, la Escuela de Estudio Independiente del Distrito Escolar del Norte del Condado de Monterrey ofrecerá opciones que incluyen instrucción en grupos pequeños para estudiantes sin hogar o otros que enfrentan dificultades con el aprendizaje a distancia. Jeter dice que alrededor de 20 y 30% de sus estudiantes anualmente vienen de familias consideradas sin hogar. Tenemos todo el equipo de protección para niños y maestros, protectores faciales y estaciones de lavado de manos, dice Jeter. Este distrito no es el único desarrollando un plan para ayudar a los más vulnerables, pues según la Oficina de Educación del Condado de Monterrey, casi el 10% de todos los alumnos en el condado son considerados sin hogar. Eso viene siendo más de 9,000 estudiantes. En coordinación con mi departamento, nuestro trabajo ha sido de hacer prioridad, entregar los dispositivos, los hotspots, también unos audífonos para todos los alumnos que califican por este programa. Mónica Macías es directora del Departamento de Tecnología de Innovación del Distrito de Escuelas Primarias de Salinas. Funcionarios escolares dicen que han identificado a más de 3,500 estudiantes sin hogar, o sea, el 42% de todos sus alumnos. Macías dice que ha estado trabajando arduamente, visitando refugios para asegurarse de que todos los estudiantes que cuenten con estos dispositivos. El mejor objetivo que tenemos de nuestro trabajo que es ofrecerles a estos estudiantes en especial que son propensos a perder la escuela, propensos a faltar días y no queremos que pasen por eso también. Por otra parte, el Distrito Escolar Unificado de la Península de Monterrey le está ofreciendo a familias desamparadas vales para hoteles. Este es un esfuerzo comunitario. Padres de familia solo deben contactar el Centro de Recursos Familiares del Distrito. También estamos distribuyendo dispositivos inalámbricos de internet para familias que no tienen acceso a esta tecnología en un hotel o refugio. De acuerdo a las directrices del gobernador Gavin Newsom, hoy hay una sola excepción para permitir que las escuelas primarias vuelvan a abrir la instrucción en persona. Y es si el superintendente del distrito la solicita y la consulta con los trabajadores, los padres y las organizaciones comunitarias. Al considerar esto, el oficial de salud local debe considerar los datos locales y consultar con el Departamento de Salud Pública de California. Stephanie, regreso contigo. ¡Gracias!